vamos a empezar nuestro maquillaje primero la parte o el look como más casual un poquito más natural no es natural pero un poquito más casual que la segunda parte empezamos con una prebase de sombras usaremos Lorac por todo el párpado móvil vamos a empezar creando un eyeliner voy a utilizar un lápiz entre marrón y burdeos para crear nuestra línea de eyeliner que vamos a difuminar hacia arriba dejando la parte de abajo del eyeliner pulido y la parte de arriba difuminada voy a coger la paleta de Natasha Dinona la Zendo Palette y voy a coger este tono oscuro de aquí y vamos a... es un poquito... tiene un pelín de luminosidad y vamos a sellar todo el eyeliner difuminándolo hacia arriba vamos a coger este tono que es un poco más neutral y vamos a aplicarlo un poquito por encima del que acabamos de aplicar para ir difuminando hacia el resto de párpado móvil para que no se nos suban mucho estos colores porque quiero hacer un efecto también un poco arriba vamos a coger mis dos tonos de transición que son el Tempera y el Orange Soura de la paleta Soft Plant y vamos a... a reducir eso a controlar ese difuminado vamos a coger de esta misma paleta de Soft Glam el marrón en esta ocasión luego vamos a... cuando pasemos al más glam acentuaremos un pelín con el negro pero por ahora con el marrón y lo que vamos a hacer es simplemente aplicar un poquito el al ras de la línea que acabamos de crear para intensificar que se vea un poquito más como el degradado de tonos difuminando un pelín estoy difuminando la línea un poquito con el tono primero que usamos el marroncillo el más oscuro simplemente para que se nos integre bien los dos tonos no perdamos la intensidad pero tampoco perdamos el tono medio me encanta este tipo de looks voy a coger otro eyeliner y voy a intentar poner es como grisace voy a intentar poner este como este es de Yves Saint Laurent un gris y voy a intentar poner como... no sé si funcionará esto encima vamos a ver porque quiero que no sea ni plateado ni dorado una cosa entre medias pues ni tan mal voy a aplicar un poquito de marrón en la línea del agua voy a rizar las pestañas así aplicamos máscara vamos a tocar las cejas con el lápiz de Clarins vamos a aplicar primero una hidratante del rostro que es de Becca Cosmetics una pena que esta marca ya no esté es Backlight Primer Filter pero bueno hay un montón de opciones que he sacado durante mucho tiempo para que pueden ser alternativas a esta voy a aplicar una especie de crema con color para uniformar un poco el rostro es la Neon Nude de Armani en el tono 5 este producto ya da muchísima uniformidad al rostro pero quiero darle un ligero toque de un poco más de cobertura así que voy a utilizar la Luminous Silk de Armani vamos a aplicar un toquecito ligero de corrector vamos a usar este de Charlotte Tilbury vale vamos a empezar a darle un poquito de volumen de vuelta al rostro que tiene, está muy plano voy a utilizar el contorno de Eye Contour de Armani voy a dar un ligero toque voy a dar un ligero toque con el Face Glaze de MAC porque tiene un tono que me gusta y da un efecto como más jugoso a la piel vamos a sellar con los polvos de Clarins no mucho, solo un poquito pero necesitamos sellar algo voy a utilizar este producto para dar un ligero toque de contorneo suavecito con luminosidad y vamos a acercarnos que usaremos esto y luego nos acercaremos un poquito a estos tonos y será nuestro colorete iluminador vale, vamos a pasar directamente a los labios para este look vamos a hacer una opción más nude vamos a delinear con Charlotte Tilbury Pillow Toque y vamos a rellenar con el de Nars que este es el tono Rikéguien Rikúguien Rikúguien un pelín de fijador y este es nuestro look para el momento más casual pero creo que necesitamos hacer algo más con el pelo, ¿verdad? venga vamos a hacer el cabello para este look casual voy a secármelo con el secador de la línea Hydrofusion de Babilis con su difusor esta línea en particular está pensada para el cabello como más rizado que tiende más a encresparse porque tiene una tecnología de plasma que ayuda a que mantenga la hidratación en nuestro cabello y no se encrespe y no cree este volumen como vacío, feo lo que voy a hacer es secármelo para dar un poquito de volumen a mi cabello y marcar el rizo y luego dar unos pequeños detallitos de rizo con la misma marca, con Babilis con la herramienta esta de aquí que es un cono para simplemente pues en algunas partes algunos mechones darle un poquito como más de definición vamos a ir mirad que definición más chula me ha dejado en el pelo ahora simplemente vamos a darle un poquito de más de detallito en algunos mechones con nuestra... ¿cómo se llama esto? con nuestro cono damos un detalle súper bonito el cabello ¿qué tal? a mí me encanta pero esperad que falte una cosa ahora sí look perfecto casual pero vamos a intensificar un poquito ¿vale? vamos a volver a nuestro lápiz y vamos a demarcar un efecto un poco diferente en la zona más interna de la cuenca y simplemente vamos a repetir todo el efecto que hemos hecho con estas sombras difuminamos la parte más superior y dejamos la parte de abajo más pulida vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora con el resto de las sombras vamos a empezar con esta sombra de aquí vamos a por la sombra media esta de aquí y volvemos a nuestras sombras de transición de la paleta de soft plum para contener este difuminado en esta ocasión vamos a coger el negro de la paleta de Ansa Cerberic Hills que también lo vamos a utilizar para intensificar nuestra eyeliner en la parte externa y una vez difuminado esto volvemos a remarcar un poquito en la base para que se nos vea un poquito más la intensidad justo en la base se vea un poquito como el degradado de intensidad hacemos lo mismo muy suavemente vamos a delinear la línea de agua superior e inferior con un lápiz negro ahora vamos a coger el combo de la eyeliner con este y vamos a dar unos toques diferentes en el maquillaje en la parte de abajo de esto y también aquí en la grimal un poquito de pulso me fascina me encanta como queda voy a darle un ligero toque un poco más intenso de colorete en los mismos tonos simplemente intensificamos un poco más y vamos a pasar a los labios voy a hacer unos labios rojo brutal voy a utilizar el número 400 de Armani primero vamos a delinear con su lápiz de labios también en el tono rojo y luego lo rellenamos con el labial líquido 400 brutal este look como más intenso pero creo que necesitamos un cambio un poquito de pelo o sea que vamos a cambiar el pelo voy a utilizar bueno primero me voy a lavar el pelo así vamos a ello así mejor vamos ahora a empezar de cero y vamos a darle un poquito de efecto como de más glamour y estilo un poquito más elegante con otra herramienta de Babyliss también es de la línea Hydrafusion y es su cepillo este nos va a dar aparte que también tiene la misma tecnología de plasma que reduce el encrepamiento nos va a dar un efecto de secado y volumen a la vida sigamos a ello ¡Gracias! 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 mirar cuánto volumen tiene y el look tan sofisticado como mucho más glam pero creo que falta una cosa ¡mejor! mirar qué bonito queda el pelo así que espero que os haya gustado como siempre os voy a dejar abajo en la cajita de información todos los productos que he utilizado y también en los enlaces de las herramientas por si queréis echarle un ojillo o como es un autorregalo en estas navidades perfecto pero también para alguna persona que pensáis que le puede servir de ayuda y pueda disfrutar mucho estas fiestas con estas herramientas así que nada espero que os haya gustado darle deditos hacia arriba como siempre si os ha gustado el vídeo dejarme comentarios qué es lo que pensáis sobre estos looks si os los vais a hacer si os gustan este tipo de efecto de pelo bueno pues eso espero que os haya gustado y como siempre millones de gracias por estar una vez más hay más conmigo ser muy felices y nos vemos en la próxima chao